Hoy vamos a construir una jardinera móvil a la cual le hemos incorporado una celosia y en ella podréis colocar flores ornamentales, incluso alguna hiedra. La función principal de esta espaldera es la de ofrecer puntos de agarre o de sujeción para las raíces aéreas de estas plantas trepadoras. No sé si sabíais que la palabra celosia viene del siglo XV y era un elemento ornamental que servía para proteger la intimidad de las casas, para que no nos viesen desde afuera, comprobáis, ahora casi casi ni me veis. Algo así parecido a las cortinas de los visillos de hoy en día. A partir de un palet fabricaremos una jardinera móvil para nuestro balcón o terraza. Veremos también las principales aplicaciones de las tintas autoadhesivas. Un sencillo briconsejo de jardinería, proteger la capa superior de tierra en los tiestos con productos naturales. Y para terminar con colorido, esmaltaremos una puerta exterior de madera. Ahí está, ya tenemos suficientes. Gracias, Yagoba. Hasta luego. Ya lo habéis visto. Hoy vamos a construir una jardinera móvil y vamos a utilizar como base un palet. Un palet es un soporte que se suele utilizar para transportar cajas. Pueden ser alimentarias, pueden ser cajas industriales de distintos tipos. Pues se suele utilizar para ello una carretería elevadora que tiene como dos brazos. Entonces estos brazos entran aquí y entonces podemos llevarlo de un lado al otro. Este tipo de palets que hay de distintas medidas podemos encontrarlos muchas veces arrojados en los polígonos industriales. Entonces lo que se trata hoy es de reciclar, de utilizar un palet y luego también vamos a utilizar unas celosías. Podemos encontrar celosías de muchos materiales, sobre todo de madera y de plástico. Esta concretamente es de madera de pino y la celosía es cuadrada. Esta otra es más morisca, tiene unas estrellitas pequeñitas. Esta otra tiene unas estrellas más grandes pero está teñida de verde. Y esta otra es muy parecida a la primera, lo que pasa que está pintada de blanco y los cuadraditos son más pequeños. Y combinando la celosía y el palet vamos a llegar a esta jardinera móvil. Le vamos a colocar unas ruedecitas y también una moqueta, estas sintéticas, imitando al césped. Fijaros, el palet va a quedar abajo con la moqueta, la celosía a la cual le hemos añadido un marco para que quede mucho más bonito. Y por supuesto con las ruedas podremos mover nuestras jardineras de un lado al otro del balcón. Ahora vamos a ver cuáles son los materiales y herramientas que vamos a necesitar para construir esta jardinera. Utilizaremos un palet, listones de madera y celosía de las dimensiones que aparecen en la pantalla. Clavos de cabeza perdida, clavos normales, cola de carpintero y martillo. También utilizaremos fondo protector, barniz resistente a la intemperie y una brocha. Sierra e ingletadora, sierra de calar, así como lijadora excéntrica, ruedas, tirafondos y césped artificial. Vamos a comenzar a trabajar y vamos a comenzar dándole forma a nuestro palet. Concretamente este palet es de 120x80 y lo vamos a dejar en 80x65. Vamos a hacer un corte sobre esta línea, entonces con el trozo sobrante lo vamos a desmontar y vamos a ir rellenando estos espacios. Para ello voy a utilizar la sierra de calar y le voy a poner una hoja, fijaros, a ver si sale, que tiene aquí un departamento, una hoja bimetálica. Tiene unos dientes muy afilados y muy resistentes, bimetálica quiere decir que está compuesta por dos metales. De esta forma al cortar madera si encontramos algún clavito en medio también lo va a cortar y no se va a estropear la hoja. Entonces vamos a fijarla, tiene un sistema de fijación rápido llamado SDS. Entonces le damos unas vueltecitas hasta que haga clic. Ahí, cuando ha hecho clic ponemos en su posición y comenzamos a cortar. Y vamos a cortar sobre esta línea. Apuntamos y si veis que el corte queda mal luego le podemos dar un segundo repaso. Bueno, ahora vamos a darle la vuelta y como os he comentado antes los palets los podemos encontrar de distintas medidas según el uso que le den. Si es por ejemplo destinado para uso alimentario de transporte de cajas de alimentos tienen unas medidas. Si fuese para vidrio tendría otras medidas totalmente distintas. Y siempre que vayáis a buscar un palet, elegir un palet que esté bien escuadrado, que tenga los ángulos bastante bien ya que suelen estar hechos de una forma un poco vasta. Entonces cuanto mejor lo elijáis mejor resulta el trabajo. Bueno, parece que ya está el palet cortado. Ahora el siguiente paso va a ser reutilizar las piezas. Entonces vamos a soltar estas piezas, estos travesaños y los vamos a ir colocando aquí. Para ello voy a utilizar un martillo. Fijaros que este martillo tiene una punta así como torcida, como un pico de loro. Bueno, entonces con esta parte podemos arrancar clavos y con esta parte que es la puntera podemos levantar maderas. Pero también podemos utilizar un destornillador. Fijaros. Le dais unos golpes ahí para levantar un poco. Y ahora obligamos así y le damos la vuelta. Ahí está. Mucho cuidadito con estos clavos. Le dais unos golpes y los clavos siempre fuera. Ahí. Y ahora con la parte esta de pico de loro, fijaros, hacemos de esta forma. Ahí está. Y el clavito fuera. Eso es muy importante, eliminar este tipo de clavos porque podéis pisar las maderas y la avería sería bastante gorda. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Una vez despiezada la parte más corta del palet, vamos a reutilizar esos listones. Fijaros que son un poco más pequeños, los vamos a colocar aquí centrados y luego rellenaremos estos huequecitos también con madera del mismo palet. Vamos a meter unos clavitos, fijaros, vamos a meter unos clavitos de cabeza y vamos a ir colocándolos en oblicuo. Ya sabéis que clavándolo en oblicuo siempre tenemos garantía de que la fijación sea mucho mejor. Al meter los clavos en esta dirección lo que conseguimos es que la madera no se pueda sacar, quede mucho más firme. Vamos a centrarlo. Unos golpecillos. Como me gusta darle al martillo. Es una gozada. Y mientras termino de colocar todos los listones, vamos con un briconsejo. Las cintas adhesivas se identifican a menudo con el material de los chapuceros ocasionales. Nosotros en este briconsejo vamos a echar por tierra esa teoría, porque un buen conocimiento de las cintas autoadhesivas básicas, las que tienen que estar en cualquier caja de herramientas, nos va a permitir realizar trabajos limpios y duraderos. La amplia gama de cintas adhesivas que encontramos en el mercado está constituida básicamente con componentes similares. Un soporte, la cinta más o menos rígida según su uso y una goma autoadhesiva. La cola varía en función de su utilización sobre distintos soportes. Los servicios de las cintas autoadhesivas se extienden principalmente a trabajos de embalaje, reparación, aislamiento y sujeción. En prácticamente todos los hogares tenemos cintas de distintas características para envolver con papel o transportar bultos. En estos casos la cualidad principal requerida será la manejabilidad y solidez de la cinta. Algunas cintas como el teflón o las amalgamas de soldadura en frío resuelven en pocos minutos, al menos provisionalmente, fugas en cañerías de metal. Sin duda, el campo más extenso de utilización de las cintas adhesivas es la sujeción. Resulta muy sencillo el tensado de moquetas, la colocación de afiches colgadores de pared o de accesorios de automóvil con cinta de doble cara adhesiva. Para evitar chorretones, marcar contornos y proteger superficies, pinta de papel conocida como cinta de carrocero. Contra los resbalones, la solución más rápida y eficaz es la cinta autoadherente antideslizante. Y terminamos dándoos un buen consejo. Evitar la utilización de cintas autoadhesivas para hacer empalmes eléctricos, ya que su contacto con el conductor puede producir calentamientos que provoquen fusiones muy peligrosas para nuestra seguridad. Como veis, poco a poco ya vamos avanzando con la jardinera. Fijaros que hemos rellenado los huecos que quedaban con unos rectangulitos de madera, también le hemos metido dos clavos en oblicuo. Y he presentado los laterales y la parte frontal. Son unos listones de madera a los cuales les vamos a dejar una separación, esto va a ser el relleno, y luego vamos a pegarle la parte superior. Pero la parte superior va a tener un dibujo, en este caso va a ser aquí un cuadradito, o un rectángulo mejor dicho, de dos de alto por tres de ancho. Entonces vamos a cortar toda la parte interior, entonces vamos a dejar como cinco columnas. Vosotros podéis hacer cualquier otro tipo de dibujo, podéis hacer curvas, incluso agujeros. El resultado va a ser este, fijaros, el focalo, la zona intermedia, vamos a decir, el listón intermedio que está pegado y clavado a la superior, y los laterales exactamente igual. Pero tenéis que tener cuidado con el lateral, tenéis que dejar aquí siempre un hueco de centímetro y medio para poder colocar luego la celosía. Bien, no me voy a entretener más y vamos a comenzar a trabajar. Vamos a ir poco a poco cortando lo que va a ser el dibujo. Ya hemos cortado las tres piezas, ahora se trata de unirlas, la intermedia a la superior. Entonces fijaros que he hecho cuatro marcas que corresponden justo a los postecitos estos que hemos puesto aquí, así de esta forma. Hemos marcado con un lápiz y ahora fijaros cómo vamos a hacer la unión. Primero vamos a dar cola, cola de carpintero, es una cola de secado rápido, cola para madera, que también sirve para papel y para cartón. Los vamos a aplicar en la parte que hemos marcado, hay un chorrito, disponemos aproximadamente de unos seis minutos para hacer la unión, porque es de secado rápido. Entonces tenemos que trabajar un poquitín rápido. Y ahora unos clavitos y vamos a poner unos clavitos más o menos en el centro, así. Ahí le damos unos golpes, que encaje bien y eso vamos a hacer en todos los cuadraditos estos, o rectángulos mejor dicho. Ahí está. Y ahora colocaremos la otra pieza encima, pero obviamente no se podría hacer estando los clavos como están con su cabeza. Entonces con un alicate vamos a cortar, cortamos las cabezas. Una vez que hemos cortado las cabecitas a los clavos, sujetamos con unas mordazas y ahora presentamos una sobre la otra. Y nada mejor que una escuadra para saber si están alineadas ahí, justo esa es su posición. Entonces, damos un poco de presión con la mano para que encaje y no se mueva. Y ahora con un taquito de madera y un martillo vamos a ir golpeando para que se introduzca. Poco a poco, no le deis todo de una. Bueno, ya está. Ahora soltamos y le damos unos últimos golpecitos en la parte superior, así, de esta forma. Así ya estamos seguros de que está perfectamente unido. Y repetimos la misma operación con los otros dos laterales. Dejamos ahí que la cola haga su efecto, que se seque bien. Y vamos allá. A través, un poco de cola carpintero. Ya hemos montado las tres piezas y también hemos lijado ambas caras y, sobre todo, la parte interior. Hemos matado los cantos para que el acabado sea más fino. Para ello, hemos utilizado la lijadora excéntrica. La lijadora excéntrica tiene la particularidad de que el disco que se utiliza para lijar, además de girar sobre su eje, también se desplaza lateralmente. Con eso conseguimos que, además de lijar, vayamos a pulir. Vamos a dejar las superficies perfectas. Bien, otra característica de esta lijadora es, fijaros, que tiene una letra que tiene una A. Esa A quiere decir que tiene aspiración. O ella misma puede aspirar o bien le podemos conectar un tubo aspirador. De esa forma eliminaremos casi todo el serrín que se pueda producir. Y una pregunta que me suelen hacer bastante a menudo es cómo colocar correctamente el disco de lija. Tiene unos agujeritos que son de aspiración y hay que centrarlo bien. Entonces, no es más que doblar el disco, hacer una diagonal con dos agujeros y colocarlo de esta forma, centrarlo. Bien, ahora os voy a hacer una pequeña demostración porque creo que tengo aquí una maderita para que veáis el efecto. Enchufamos. Nunca apretéis la máquina, que ella misma vaya lijando. Bueno, ya veis que el resultado es muy bueno. Si queréis conseguir un resultado todavía mejor, primero utilizar una lija de grano gordo y luego al final una lija de grano fino. Bueno, vamos a continuar con el montaje del palet y va a ser súper sencillo. Unos clavitos, entonces vamos a empezar por los zócalos. Colocamos el zócalo bien centrado, los laterales también, que no sobresalgan y vamos a meter unas puntitas. Luego las botaremos y les iremos dando masa también. El proceso se va a repetir así en todas las piezas. Un clavito, agráis bien el palet. Ahí viene. Ya hemos colocado el zócalo, ahora vamos a colocar la parte superior. Lo que pasa es que le vamos a colocar unos distanciadores, unos taquitos de madera de unos 2 centímetros para que quede este huequecito. Y ahora repetimos la operación, va a ser exactamente igual. Alineamos bien y le metemos unas puntas. Ahí está. Y esto lo repetiremos en los dos lados también, por supuesto. Ahí está. Y ahora botamos. Y mientras poquito a poquito voy avanzando con los laterales y el frontal, vamos a escuchar un brico. Por lo general, el abonado de la tierra coincide con el periodo activo de las plantas. Estas piezas coinciden con el final del periodo latente de muchas especies. Es el momento ideal para colocar el mulch, que no es otra cosa que un revestimiento de superficie protector y de abonado lento. Los revestimientos y los mulch son materiales que se aplican a la superficie del suelo. Se usan para mejorar el desarrollo de las plantas al aumentar el contenido de nutrientes y al reducir la pérdida de agua del suelo. Además de la turba o del abono, se puede utilizar grava, arenisca gruesa o arena de cornualles. Antes de colocar la capa protectora, arrancaremos todos los hierbajos. Otra de las propiedades del mulch es precisamente la de impedir la germinación de semillas indeseables. Para plantas pequeñas y medianas, extenderemos el mulch siguiendo la extensión completa de la copa de las hojas. Una capa de 5 o 10 centímetros hará funciones de aislante térmico tanto contra el calor como contra el frío. Casi casi ya hemos terminado la base de la jardinera. Hemos colocado los dos laterales y el frontal. Y fijaros que también hemos rellenado los agujeritos con pasta para madera. Siempre que vayáis a rellenar agujeritos en madera, utilizar una pasta que sea del mismo color de la madera. En este caso, como estamos trabajando con pino, utilizamos pasta color pino. Y solo nos queda esperar a que la masa esté bien seca para luego darle un lijado. Mientras se está secando, os voy a explicar cómo hemos construido o cómo vamos a construir la celosía. Os habéis fijado que al principio del programa hemos visto una celosía muy grande. Lo que tenéis que hacer es, con la sierra de calar, cortar a la medida que os interese. Nosotros hemos cortado a 86 de ancho, ya que el palet tiene 80, le vamos a dar un poco de margen a los lados para que sobresalga. Y en el alto, 160. Pero bueno, ya es cosa del gusto de cada uno. Si queréis hacerla más pequeña, cortáis más pequeño y no hay ningún problema. Entonces, el siguiente paso es colocarle un marco. ¿Por qué le colocamos un marco? Muy sencillo. La celosía es bastante frágil, se puede combar. Entonces, de esta forma, colocando un marco, además de embellecer, le vamos a dar muchísima más robustez a esta celosía. Entonces, primero, cortáis un listón, ponéis en la parte superior, de esta forma, y luego cogéis otro listón y con la caja de ingletes que tengo aquí, cortáis a 45 grados. Nosotros, en este caso, vamos a dejar dos cuadraditos de espacio, ponemos ahí, esté bien ajustado, y repetimos esta operación con el largo. También cortamos a 45 grados y lo montamos enrasado, que quede ahí bien enrasado. Fijaros que las piezas sobran, también sobra abajo, eso lo vamos a cortar luego. Bien, pegamos estas piezas y lo mismo repetimos en este lado y por la cara inferior. Y el resultado va a ser este. Así lo vais a ver muchísimo más claro. Hemos montado como un sándwich con listones, la parte superior, los ángulos laterales y los listones largos. Ahora solo nos queda coger la sierra de calar y cortarlo por aquí, cortarlo aquí y en el otro lado exactamente igual. Ah, y poneros las pilas porque ya sabéis que dentro de dos días es el día del padre. Qué mejor ocasión para regalar una herramienta eléctrica. Ya hemos cortado todos los sobrantes, hemos lijado bien la celosía y fijaros que también tengo ya la base bien seca, bien lijada. Ahora solo nos queda unir las dos. Vamos a colocarlo, tengo ahí un taburetito para calzarlo bien y ahora vamos a centrarlo. Ahí, lo hacemos, ajustamos bien y fijaros que he hecho dos agujeritos con una broca de 4 milímetros. Esos agujeros van a servir para colocarle unos tirafondos, en este caso bastante largos, para unir la celosía a lo que es la base de nuestra jardinera. Vamos allá con el primero. Ya tenemos la base y la celosía firmemente unidas. Ahora el siguiente paso es aplicar un fondo protector. Vamos a aplicar un fondo protector que va a prevenir de humedades, va a prevenir también de bacterias, es fungicida y de hongos, o sea es una virguería. Y vamos a aplicarlo con una paletina, pero si tenéis la posibilidad de darle este fondo protector, tanto el fondo como el barniz con pistola, mucho mejor, ya que estas superficies al tener muchas esquinas, muchos cantos, lo mejor sería aplicarlo con pistola, ya que así llega a todas las esquinas. Y mientras aplico el fondo vamos a escuchar un briconsejo. En el briconsejo de hoy veremos el tratamiento necesario para pintar una puerta de exterior. Comenzaremos eliminando la pintura antigua con un quitapinturas, depositando una capa abundante con una paletina. Es recomendable tomar precauciones para utilizar este tipo de productos y evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizaremos guantes y gafas de protección. Esperaremos 10 o 15 minutos a que el quitapintura, ablande la pintura antigua y la eliminaremos con una espátula. Lavaremos la superficie con agua jabonosa y dejaremos secar. Antes de aplicarla en privación selladora, lijaremos la superficie. Para aplicar la selladora utilizaremos una brocha suave. Dejaremos transcurrir 24 horas y lijaremos suavemente antes de esmaltar. Para dar color y protección a esta puerta, utilizaremos esmalte sintético brillante que aplicaremos con una paletina. Daremos dos manos dejando transcurrir como mínimo 18 horas de intervalo. El esmalte sintético brillante, gracias a su gran dureza y resistencia a la intemperie, nos garantizará una protección eficaz. Una buena solución para un acabado, además de duradero, decorativo. Para un acabado perfecto hemos aplicado dos capas de barniz intemperie. Eso sí, tener muy claro que entre la primera capa y la segunda capa tenéis que esperar 24 horas. Ahora, para que nuestra jardinera sea totalmente móvil, sea manipulable, vamos a colocarle unas rueditas. Lo volcamos, aquí tengo unas rueditas. Vamos a colocar una ruedita de este tipo, que sean un poco resistentes, y así será mucho más cómodo manejar nuestra jardinera en el balcón. Entonces, vamos allá, colocaremos aproximadamente por aquí. Vamos a ponerlo, apretamos un poco y ahora vamos a atornillar. Bueno, ya tenemos las cuatro rueditas colocadas. Ahora sí que de verdad, nuestra jardinera es totalmente móvil, transportable. La podemos llevar de un lado al otro, pero me queda un pequeño detalle. Vamos a recubrir la cara interior o la cara exterior del palet con un revestimiento, una moqueta que imita al césped, una especie de césped artificial. Bueno, pues ya veis, sencillo y sobre todo es muy práctico. Ahora vamos a ver cuáles han sido los pasos más importantes que hemos dado para construir esta jardinera móvil. En el tema de hoy, hemos utilizado un palet de transporte que con buen espíritu constructivo reciclaremos para fabricar una jardinera móvil. Hemos cortado el palet para aprovechar media estructura y hemos reutilizado las caídas para reforzar esta plataforma. Con listones de madera hemos embellecido el contorno fabricando un sencillo borde decorativo. La celosía va enmarcada con listones de madera que previamente seccionaremos en ángulo. Cortaremos los sobrantes con la sierra de calar. Daremos una capa de un fondo protector para aplicar a continuación dos manos de un barniz de gran resistencia para que aguante todas las inclemencias del tiempo. Cortaremos el saludo. Cortaremos el balón. Gracias por ver el video.